Buenas a todos, soy la mamá de Mustin para Chibi Reviews y hoy tenemos una Frankestein Benelli, básicamente una cosa así, vamos a probarla ahora, yo la probé pero me contó el dueño que hay un par de cosas diferentes, ya que esta Benelli fue modificada por NP Garage así que señores, si lo pueden encontrar en Facebook como NP Garage, realmente hizo un trabajo muy lindo como acaban de ver, pero fuimos primero a probar la moto y a ver qué diferencia se siente realmente en una TNP 600, mejoras, peores, cosas, lo que sea, vamos a probarla conchichos ahí se que lo sé, allí en su fondo van a praise? si, no. Nó... Estamos filmando eh? Si, estamos filmando, vamos todavía Oh, pero esta es como ya papá, escuchame Hay cosas que no cambian eh? Como extraño este ruido, la puta madre Les voy a comentar que esta moto esta... Puede ser que los pedalines esten un poco mas atrás? No, costumbre mía Oh, que lindo manejar esto eh? Que bien que se ve por los espejitos, como bien No se le hizo absolutamente nada al motor, absolutamente nada Todo cambio que se le hizo, más que nada, es estético Estoy manejando con un semi manillar, la postura es bastante mas racing Porque es una moto que realmente presta para acostarse eh? Realmente esta bueno lo que le hizo No me parece algo erróneo Y como siempre cuesta poner el punto guard no? Pero estoy listo ya Mhhhh Mira su esto Lo ha hecho listo Increible la estabilidad que tiene esta moto Increible señores también la postura, la que podes manejar porque el poderse me amarillar, como podes ver no puedo probar de acostarla mucho que digamos, ay perrito, perrito por favor, dándote más para adentro no la puedo probar de acostar porque tiene mucha silicona en la rueda porque fue en fotos estuvo ahí haciendo un par de fotos entonces no es que la pueda acostar mucho yo ya sé lo que apuesta una Benelli apuesta como la reputa madre y con esta postura racing me moriría me moriría sinceramente qué hermoso eso en ningún momento en el que vos podes tocar la moto y tiene tanta estabilidad que en ningún momento se va para ningún lado ni nada estoy completamente estable sin importar la velocidad que vaya miren, sigo bajando la velocidad, mirá bajo los cambios no, 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 es muy lindo la verdad es muy estable, muy estable el trabajo que hicieron con esta moto es increíble ah, por si no lo sabían es muy fácil hacer los cambios sin embrague con la Benelli TNT 300 solo tenés que conocer un poquito del motor realmente es muy cómodo el asiento no, no, es muy, muy buena moto por Dios y no suelo decir estas cosas pero tiene cosas malas tiene cosas malas las vamos a decir también y este viene un poco fuerte así que lo vamos a dejar pasar porque parece que está medio apurado increíble la verdad señores es una fiesta aparte de nada se siente bastante ligera ahora vamos al review terminamos en un lugar buenas a todos soy Lama Mayen Musten para Chewui Reviews y quiero mostrarles hoy que tenemos una TNT 300 que ya había dicho esto no era la salida ya la hicimos boludo o sea, por qué tenés que volver a decir todo Chewui, pelotudo me olvidé sí, me olvidé es como si estuvieras haciendo la presentación de una moto de vuelta bueno, hacelé pero bien cerca o sea, quiero que hagas así así que te aleje que te acerque que se vean todos los detalles yo me voy a sacar el bisapo que me metí de las bolas por el piso y voy a hablar acá atrás porque lo que se tiene que ver es realmente la moto miren todas las modificaciones que tiene esta Benelli TNT 300 señores es increíble es una Q-Stone sinceramente pasó a ser una moto Q-Stone con todas las modificaciones muchos la podrán llamar la Capereza muchos la podrán llamar complejo de acento Monster muchos la podrán llamar de cualquier manera pero es una moto Q-Stone sinceramente quiero decirles que esta moto cuenta con cubiertas de 180 55 atrás que son de una son Tec de Power de Pilot Street y son brasileras adelante contamos con cubiertas también Tec de Pilot Street de Pirelli de Pirelli perdón Pirelli ¿por qué no me corriste? están dando solo todo el forro son de Michelin Pirelli de Pirelli pero son Pirelli y Tec Pirelli y Tec ok Pirelli y Tec segunda marca de Pirelli son Tecnic ok segunda marca de Pirelli son Pirelli y Tecnic brasilera casi me se me escapo bueno se me escapa la tortuga ya hice mucho revio estoy cansado de muchachos tiene los espejitos cambiados tiene los mirá unos una palanca de freno rebatible que también aparte de eso que esto que mucho a ver voy a explicar que ya lo dije antes esto muchos dicen ah para es para que no se rompa el pedal no no es para que la palanca no es para que se rompa el palanca no solamente es para eso sino que si en alguna eventualidad vos tenés algún problema y estás por chocar o lo que sea y te estás frenando y se te va un poquito la mano para arriba seguís frenando igual ok más que si no tuvieses este espejo y querés poner el casco acá vos levantás esto y ponés el casco acá y no estaría rompiéndote ni rompiendo el casco ni rompiendo de las pelotas la palanca o sea que es para eso principalmente y para que siga frenando acá o sea yo freno ahí también si quiero ¿entienden? ahí freno y ahí también sigo frenando es para eso muchos no lo saben también tiene palanca rebatible de este lado por los espejitos los que no usaron nunca esto que yo realmente es la primera moto que manejo con estos espejitos acá se ve mejor de lo que uno cree sinceramente son chiquitos están puestos de esta forma algunos lo llevan así no entiendo a los que lo llevan así porque realmente se ve mucho mejor así tiene un semi manillar como pueden ver que es realmente un poquito más acostado les voy a mostrar la postura de esta moto como pueden ver también tiene todo un trabajo hecho en el asiento que es un asiento original Benelli de los que viene en la TNT 300 pero todo con una modificación o sea ha sido recortado ha sido rellenado ha tenido todo un mini retapizado con un trabajo un tipo de costumería diferente realmente así se van a ver ustedes en esta moto iba a decirles que es muy cómoda que ya cuando te sentás esto fue siempre característico de Benelli pero vamos a la realidad en esta con toda esta parte del asiento trasero no tiene un baile que tiene para adelante y para atrás la TNT 300 ese baile en esta moto se fue en esta moto vos cuando ya te sentás ya sentís como un respaldo acá atrás o sea no un respaldo o sea es como un aviso como que tú te estás acompañando el culo ¿me entiendes? si sos muy gordos creo que te va a molestar eso es un tono si tenés más o menos más de 85 kilos 90 kilos más de 90 kilos creo que te va a molestar menos de 90 kilos seguís entrando en este asiento porque yo te digo si no te vas a tocar la nalga con esta parte pero para los que pesamos entre 70 y 80 kilos más o menos realmente realmente aumenta la comodidad y cuando acelerás penás y qué sé yo no se te baile el cuerpo acá adentro o sea que es algo que está muy bueno aparte bueno sin hablar las fachas que tiene poné el pie arriba del pedalín poné el pie arriba del pedalín bueno vamos a poner el pie arriba del pedalín porque el señor filmógrafo se le canta el orto ahí está mejor pero agarrá así ahí te gusta para que se vea la postura bueno es una postura un poco más ridícula un poco bastante más ridícula que lo cual no me molesta ni un poco uy casi me da la mierda porque se me trabo el pie con el pie acá se me trabo con la bota y casi me da la mierda la cosa es que realmente o sea yo ya he mostrado en ciertas ocasiones que la TNT 300 solamente para el segmento y para ser knuckle me parece la knuckle que más se acuesta de todas y la que más presta para acostarse lastimosamente toca el cañón escape cuando le acostás mucho pero realmente tiene un centro de gravedad muy bajo y una distribución de peso por eje que realmente presta la moto para acostarse entonces a mí me pone la misma moto con una inclinación mayor yo por ahí estoy fantameando pero siento con Dios que estabilidad que tiene ni siquiera estaba parada en la pata y se asiste y me quedó bastante subido bueno realmente siento como si tuviese una estabilidad de la concha de la Lola esta moto muy diferente a otra pero me ponés en una posición un poco más pistera por decir así pero no llega a ser pistera y realmente estaba teniendo una moto que me gusta aún mucho más que la tenente 300 porque se presta mucho más para curviar en esta posición lo que sí quiero decir es que como es medio justamente te acompaña el trasero del asiento por la forma que tiene que la vamos a filmar bien de cerca cuando uno quiere sacar el cuerpo de la moto para empezar a inclinar la moto estarías colándote en el medio del trasero el filo de la modificación del asiento trasero o sea que me gusta tengo unas ganas hermosas de sacarla del circuito o sea la moto no que se me cole el asiento en el medio del horto me encantaría llevarla al circuito pero tiene esa modestia que bueno cuando vayas a acostarla y vayas con el cuerpo bien el pecho adelante mirando al final de la curva son todos tips para los que no saben curva y sacase el culo primero el culo es lo que primero tenes que sacar y después llevar el resto del cuerpo para el alcalde donde vas a inclinar la moto bueno te va a molestar un poquito el filo igual hay un trabajo que hacerle todavía a este asiento según te dijo el dueño pero vení a filmarlo realmente es como que tiene no es solo no es como el de la T300 solamente que haces así no se achicó un poquito más acá se ensanchó un poco y tiene como como toda esta parte medio así para que encaje bien tu trasero acá y realmente se siente cómodo tanto para el pasajero como el acompañante sigue siendo bastante cómodo no perdió comodidad del acompañante realmente me pareció una muy linda modificación tiene muchos trabajos aún para hacerle por ejemplo acá tenemos esta cinta que la puso para tapar esto que le tiene que pasar una moladora acá por ejemplo sacala sacala la sacamos para mostrarle que se yo bueno es un trabajo que tiene que sacala la sacamos del otro lado se ve igual pero nada es un trabajo o sea es parte del tanque esto porque de acá se agarran las cachas se entiende y él le sacó las cachas que lindo ruido algo de una moto importante ahí parece porque miraste para allá se te cae la baba boludo bueno nada esto es como moladora que le va a hacer acá bueno el ploteo acá esto que le hizo a la horquilla delantera me encanta ¿cuántos minutos vamos? porque no está 7 y medio ok el ploteo que le hice a la horquilla delantera está muy bueno acá tuvo un desperfecto que es porque él lo hizo medio así nomás para ver cómo quedaba pero realmente me parece muy linda la horquilla delantera mirá firmarla desde lejos alejate y mostrá como la moto un poquito no de frente de costado más que nada se va a apreciar mejor lo muevo yo a mi filmógrafo ¿viste? ahí está mirá lo que es esa horquilla me gusta mucho pintar de negro el cristo también lo pintó el cristo lo pintaste directamente negro el cristo no está ploteado está pintado no es así no es así ¿tiene este 300 también en el anero? sí sí ah bueno me olvidé bueno pero está está muy linda la verdad me gustó mucho que tenga esta parte de acá en negro tiene un trabajo hecho del tablero que está instalado más más para porque se tiene en realidad está más separado de lo que es el manillar y está más metido para adentro le hizo un trabajo de soldadura un trabajo muy importante como verán tiene una óptica diferente que vamos a mostrar las luces los leds son diferentes los vamos a encender y la vamos a mostrar le hizo todo un limado a la parte del guardabarro delantero y emparejó como las almas de aluminio ¿verdad? sí emparejó las almas de aluminio realmente tiene unas modificaciones bastante importantes luego ¿cuántos minutos vamos? 8 y medio bueno mostrá acá acá le va a agregar tiene una cosa que va a mandar a hacer que es como un soporte para poder poner el cable de freno ahí prolijamente no va a quedar esto así la verdad es que tiene un laburo de la puta madre vamos a encenderla escuchalo como suena que a todos nos gusta como suena tener esos 300 sinceramente yo la maneje no la pude acostar porque y más mostrata tiene mucho mucho tiene mucho ¿cómo se llama? silicona ahí está tiene mucha silicona porque estuvo en una sesión de fotos entonces de hecho bueno yo ahí ese fui yo creo pero bueno la cosa es que me podía patinar y irme a la mierda mostrá el encendido de las luces acá atrás ahí también la cambió le puse una tira de led baliza tiro tiene led exactamente vamos a mostrar ahí el guiño ¿se ve? y ahora vamos que hace ruido aparte tiene un feedback vení acercate al tablero escuchalo y prenden y apagan más rápido ok y ahora tenemos baliza ahí tenemos la baliza señores muy lindo la verdad mostremos los guiños delantera quiero mostrar algo importante el guiño está teniendo leds acá y acá atrás ¿tiene leds también adelante? ah pues en el momento dije que los puso al revés para atrás y para adelante ok pero tiene más iluminación atrás que adelante si ¿no estarán puestos al revés? no bueno la cosa es que iluminan para todos lados la idea es que te vean de atrás ok la cosa es que ilumina para todos lados y está muy bueno eso justamente te ven de costado de atrás de todos lados te ven cuando ponés los guiños ponés nada ya encontré un desperfecto importante ahora voy a mostrar la luz pero comparen el tablero vení para acá para el centro y compará el tablero con la luz esto no está centrado ¿eh? ok eso lo vas a arreglar eso se va a arreglar igual señores es como que hay que hacer una parte de hoy después ¿no? pero bueno vamos a encenderla y ahí tenemos la luz delantera luz alta luz baja gatillo ilumina como la puta madre es kriller es kriller ok te la dejo en alta para fuertes nada más no mentira ¿y la bocina la cambiaste? sigue siendo la voz el sonido sinceramente es de la Benelis que salió bien porque realmente hay unas gamas de Benelis que salieron mal y otras que salieron bien porque son problemas de 20 Benelis TNF300 y por cómo suena por un montón de cosas me di cuenta que es buena igual que esa TNF300 que salió bien no es así como el caso de una TNF300 blanca que vino que tenía un montón de problemas y que vos ya te das cuenta cuando la manejás que es otra realmente te puede salir buena o te puede salir mala TNF300 quiero que sepan eso y que cuando te salga mala sacátela de encima cuanto antes así nomás te lo digo para que no le digan que soy Benelista o que me ponga la camiseta de Benelis no las Benelis te pueden salir buenas y te pueden salir mala si te salió mala sacátela de encima ok así de simple desgraciadamente es así y te puede pasar con muchas motos no solo con Benelis pero con motos chinas obviamente tenés más probabilidades de que te pase pero con motos de otra índole también te puede pasar y no me vengan con por ejemplo la R6N se fabrica en Tailandia así que no me rompan los huevos estamos y no más de China no me jodas muchachos realmente me parece muy muy linda esta moto tiene un par de cosas para arreglar no estoy haciendo un review de lo que es la moto en sí o sea la TNT 300 estoy haciendo un review de lo que es decime un apodo que le vamos a poner a esta moto ¿te ocurre? no, no mandale vos preguntala para mí es una una Benelistein como Frankenstein pero no llega Frankenstein entonces es una Benelistein una cosa así es como este la Sports Town la Harley Davidson Sports Town ¿viste? bueno Benelistein así de esa forma así me gustó Benelistein no Stein como Frankenstein no, Benelistein 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 me gustó es el apodo que le puse yo sinceramente me parece que tiene un par de cosas para arreglarle pero muy pequeñas son detalles visuales pero ya les digo como como es la moto que presta para acostarse y por cómo está puesto el manubrio y un montón de cosas la moto a mí me encantó cubiertas de 180 atrás encima 55 realmente 120, 70 adelante son perfectas para acostar me muero por llevar esta moto a circuito así nomás te lo digo sin nada toda la silicona que tiene en la cubierta para mí irme a la mierda ¿no? me muero por tratar de hacerle un hacer un yo me acuerdo los tiempos que hacía con mi treno entre 300 y mejorar esos tiempos con esta moto sinceramente porque se nota que se pueden hacer sinceramente me gustó mucho vamos a hacer una pequeña vuelta de 350 grados que ya nos estamos quedando sin luz para que la vean toda de vuelta y recordarles que esta moto la hizo o sea la hizo Benel obviamente ¿no? todas estas modificaciones las hizo NPN como N de de no y P de pelotudos garage NP garage hizo esta toda esta modificación de la Benelli TNT 300 realmente podés mandarla a hacer tu moto ahí o lo que sea tiene su presupuesto obviamente tiene su precio todo tiene su precio como el culo de todos ustedes supongo que cada uno tendrá el precio diferente pero tienen precio no se hagan los boludo no digan que no tiene precio su culo porque sabemos todos que es mentira bueno muchachos realmente me gustó la moto me gustó mucho mucho las modificaciones yo dije en un momento ah en medio casi rey no me gusta la tengo acá enfrente la maneje y dije hermosa la verdad lo pueden ver en el on board la estabilidad que tiene esta moto es increíble nada me gustó mucho se denota que realmente trabaja muy bien acá no me están auspiciando no me están dando un peso el pibe me trajo la moto le está poniendo la buena onda de prestármela y que llevaba un review y que se yo pero en ningún momento hay un arreglo de un carajo me entiendes aparte yo no gano nada pero le estoy diciendo la verdad me gusta mucho es más si me decís a mí me gusta más que una TN300 por ahí sinceramente porque no sé es más linda yo sé yo la TN300 acá es más linda la ves en foto y no pero acá la ves y es más linda y tiene la costura es más para lo que presta la TN300 que es para acostar como la concha de su madre la verdad que me gustó mucho sinceramente y bueno muchachos con esto termino este review de una moto modificada por NP Garage la Benelistan Benelistan 300 así que muchachos bueno ya saben se pueden comunicar con él pueden hacer su moto pueden ver así que su moto se vea o su torta mejor dicho por eso una torta se vea como una moto ¿me entiendes? así que bueno nada porque realmente me gustó y realmente no es que solamente es visual realmente trabaja bien porque no muy cuando hizo todo el trabajo que hizo en el tren delantero no cago nada porque como pueden ver yo pude soltar las manos desde 95 kilómetros por hora hasta 21 kilómetros por hora y en ningún momento se dobló lo cual no pude lograr con ninguna Benelist en mi vida porque todas vienen con algún tipo de margen error minúsculo aunque sea que no te permite eso y esta sí te lo permite realmente me pareció que solamente búsquenla búsquenla porque nada me parece que vale la pena muchachos bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado en la descripción de mi video van a poder encontrar el link de la página del señor que me prestó la moto para poder ir y ver su trabajo que solamente tendrá fotos ahí y todo eso y nada se pueden comunicar con él para transformar sus tortas 300 en una Benelistán 300 esto fue todo por hoy espero que les haya gustado y si no les gustó a la fila porque la que no les gustó y si no les gustó el ritmo que la fondesta más y si no les gustó